Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estamos en otro vídeo de Last Day, como pueden ver, pues bueno, no tengo la ropa completa porque he estado yendo a recoger materiales y tal, y ala, el desastre que han hecho aquí los zombies, bueno, no pasa nada. Vale, lo que tenía en mente en el vídeo de hoy es ir a una base y bueno, pues mira, a ver qué luz tienen y tal, primero voy a hacer las paredes porque, Jony, a ver, voy a poner aquí, más o menos veo y la voy a hacer ahí. Bueno, claro, si vamos a ir a la base de alguien existente, va a venir a por nosotros, eso está claro. Ay, coño, si me equivoco. Vale, y lo que vamos a hacer también es cerrar esto porque me imagino que vendrá por nosotros y se llevará todo lo que tenemos, así que vamos a ser un poco precavidos en ese aspecto porque si no, pues se va a llevar todo. Sé que tenía que hacerlo a lo mejor de piedra, pero es que como no tengo los materiales como para eso. Vale, no sé si se ha hecho aquí. No, no se ha dicho al final. Tanto verde. Vale, ya. Perfecto. Lo que se me ha olvidado de poner es una puerta. Romy, eres súper inteligente. Se elegí. Ah, que tengo que destruirla primero. Claro, y como la destruí. Ah, la puedo guardar. No creo. Ah, mirad como es para ponerla de piedra y tal. Vale, vale, no. Seguro que quiere borrarla, sí. Qué remedio, hijo mío. Porque soy media retard. Ay, pensé que me daban los materiales. Pero no. No, porque dices, pobrecito. No te da pena. A mí sí. Pero no te daban los materiales. Porque te da pena. Vale. Ya está. Ya tenemos ahí. Hemos gastado madera a lo tonto, pero ahí lo tenemos. Vale. Vamos a poner esto aquí. Me llevo ese pico que el pobre no tiene mucho. Vamos a llevarnos madera. Madera, sí. Y de esto, para por si acaso... Oye, no llevamos el hacha. Yo me haría el hacha ya, por si acaso. No tengo mucho tiempo, como siempre, porque tengo que coger antes de irme a trabajar. Yo soy así. Vivo al límite. Una chuela. Sé que a lo mejor necesitaré una de hierro, pero no tengo todo esto. ¿O sí? Pues no lo sé. Ay, mierda. A ver. Creo que sí. No estoy segura, pero creo que sí. Sí tengo. Vale, vale. ¿Por qué? Ay, joder, esto no era. Vamos a ver. Si yo he señalado este, ¿por qué te has llevado al otro? Vale, tenemos de esto y creo que lo demás... Joder, se va a morir de sed. Al final se me muere de sed y todo. Fíjate. Nada más te voy a comer. Se puede borrarlo. Otra hora lo pongo allí. Vale, me hacía falta de aquí los tornillos. Y los esparadrapos estos, como digo yo. Vale, vamos a coger de aquí mismo. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacer uno. Ah, coño, las tablas. ¿Y las tablas? ¿Yo las pondré aquí? Sí. Cinco por lo menos sí. Nosotros no sé dónde estarán. Vale, pues queramos una. Porque nos hace falta gente, porque saben... Ay, aquí no iban. Bueno, luego te guardo dónde vas. Qué coño, te guardo ya. Porque saben que para destruir las puertas de una persona, bueno y casi todo aquí ya, necesitas algo de hierro. Ya no basta con este normalito que tenemos. Esto es para ponerlo ahí. Me llevo este. Vale. Y nos vamos. Nos vamos primero a dejar aquí la gotilla de agua. Llevo esta. Y nos vamos a llevar... Bueno, pues nada más. Yo no me llevaría nada más. Sinceramente no creo que nos haga falta. Así que yo dejaría esto y esto aquí. Me llevaría estas cosas. Sí. Es verdad que a lo mejor no vamos a tener hueco y para que llevo algo de picar. Si no, creo que tengamos que picar nada. Esto lo había conseguido ayer. Me lo voy a equipar. Por si acaso esté el tío. Que nunca se sabe. Y nos vamos. No voy muy, muy, muy bien de armas. Llevo una pistola que no tiene muchas balas y el mazo. Pero bueno, es que yo imagino que si hay alguien habrá una persona. Y que podremos con ella. Entonces vamos a esa base a ver qué podemos hacer. A ver qué podemos coger. Y nos volvemos. ¿Qué pasa? Que cuando volvamos yo tengo que mirar cómo hacer las paredes de piedra. Que allí se veía cuánto material necesitábamos. Porque va a venir por nosotros. Eso está claro. Entonces si los sumisos son capaces de romper eso, pues imagínense. No, ahora no quiero. Vamos. Tenía esta de aquí. Base de chensime. 30. Y a ver qué más tenía. Tenemos esa base de ahí. Luego tenemos esta. De Bill Boy. 37. Y yo creo que nada más, ¿no? Así que a esta nos va a hacer. Vale, vamos a esta. Creo que a esta no había ido nunca. Ah, no. Había ido. No había ido nunca. No, no. Yo había ido a una que estaba por aquí. Y que claro, fui y ya la quitaron. Porque me supongo que esto se va a una vez pues ya te la quitan. Ah, se está abriendo fuego. Sí. A ver, creo que era algo circunstancial. No era algo fijo. Bueno, no sé. Empiezo a divagar aquí yo. No tengo ni idea. Pero vamos a rezar para que el tío o tía no venga por nosotros porque estaríamos un poco jodidos. Pero no pasa nada. No pasa si viene. Ay, es que me gustaría tener a los perritos. Porque a lo mejor y todo es para atacar. No lo sé. No sé hasta qué grado de jugabilidad llega esto. Pero bueno. Vamos a ver. Ay, aquí estamos. Aquí estamos, gente. A ver. Oye, pues tiene cosas. No tiene nada. A ver, que a siempre vista se ve que no tiene nada. Pero por si acaso. Vamos a mirar. ¿El tío estará adentro? Pues no lo sé. Ah, mira. Tenemos semillas. Tenemos que romper la puerta. Bien. Toma ya. Herramienta rota. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque me he llevado muy buenos consejos de Monkey D. Cloud. Ay, no, no. Que no quiero. Y mi pollo. Ala. Ala. A ver, ¿qué tienes aquí? Wow, chaval. Dios. I'm so sorry por ti, pero... Esto no es una cama. Si pudiera colocar la... ¿Cómo se llama? La cámara de otra parte, pero bueno. A ver. ¡Hala! Completamos aquello ya. Vale. Por lo que puedo ver, aparte de que se me traba esto un montón. Es que solamente tiene por aquí, porque por detrás no sé si tendrá algo. No, solo tiene eso. Claro que nosotros podemos ver. Se empieza a trabar otra vez, tío. Y eso que le he bajado la... Ay, vamos a intentar. A ver si podemos romper esta. No. No hemos quedado sin nada, claro. Bueno, no pasa nada. Gente, hemos conseguido bastante loot. De hecho, yo creo que si encontrábamos algo más, pues no podíamos. Me da coraje, porque no tenemos madera. Aquí podrían habernos dado la madera que estaba aquí, pero bueno. A ver si por aquí él tiene... No sé si esto... No. Es de hecho, vale. A ver si él tenía madera por aquí. Pero no, no tiene nada. ¡Hala! Aquí tiene más cosas. Ah, no, claro. Es que tengo que romperlo todo. Si quiero algo, tengo que romperlo. Vale. Qué pena. Hola. Joder, qué puta. Vale, qué pena y no, porque podemos volver a casa y hacer otra. Sí. Nos da tiempo. Yo creo que sí, que nos da tiempo de ir y volver. Sí, sí, sí. Wow. Es que no había visto que tenía otra cosa allí. Necesitamos por lo menos, por lo menos yo creo que dos achuelas. De hierro. Sí. Por dos achuelas de hierro y otra achuela normal. Porque como ven, después para romper otras cosas, pues nos hace falta. Wow, aquí hay que ser rico en materiales para hacer achuelas, porque vamos. No, ahora no. 15 minutos, hermano, no pasa nada. A ver. 30. Y 30 para volver. Sí me da, sí me da, sí me da, porque luego yo lo dejo caminando hasta casa y ya está. Vale. Tengo la voz un poco tomada porque creo que va a entrar gripe o algo, pero vamos, no sé. A ver. Entramos. No da tiempo, gente, no da tiempo. Antes de que el tío descubra que hemos entrado a su casa. No da tiempo. A mí también me da tiempo. Yo creo que cinco minutos más me da tiempo de hacerlo todo. Uy, qué nervios. Qué nervios. A ver si nos sale todo bien. Vamos, conseguido cosas. Wow. A ver, no es nada del otro mundo, pero por lo menos, mira, lo primero que vamos a hacer es terminar el banco de armeros, se llama. No me acaban de acuerdo, siempre lo confundo. A mí no me ha salido el tío pesado, ¿a qué? Mira, primero que nada. Vamos a dejar las semillas aquí. Esto es lo primero. Lo segundo es poner lo que quedaba aquí y finalizar. Esto va ya. Luego miramos a ver si está bien. Vale, ahora no voy a entretener esto. Lo tercero es guardar las cosas. Vamos a mirar a ver si aquí puedo guardar algo. Sí, mira, puedo guardar la linterna. Esto va allí. Esto creo que también lo necesito ahora. Vale, las armas. Guardamos una pistolita aquí y guardamos esto aquí. Y esto aquí también. No había visto. Vale. Y, 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 ¿qué más? Vale. Voy para acá. Y aquí me hacía falta uno para aquí. Y esto aquí. Bien. Bien, he dicho. Y... Es que va un poco lagueado. No sé por qué se me está lagueando, gente. De verdad que no sé. No tengo ni idea. Vale. Necesitamos de esto. Ah, pero no tengo más. Wow, qué putada. Pues no sé si me va a dejar. Bueno, ya le digo yo que no. No me va a dejar hacerlo ni de coña. Así que vamos a intentar llevar archuelas normales. Sé que las paredes no me va a dejar. Porque no me va a dejar, a no ser que las paredes sean de madera. Si son de piedra no me van a dejar. Eso ya lo tengo yo más que claro. Vamos a hacer varias archuelas. Vamos a hacer varias archuelas. Rapidito, rapidito, rapidito. Crear. Crear. Y crear. Vale. Y aquí guardamos el sobrante. Vale. Gente, nos vamos. Sé que tiene hambre, pero bueno, te puedes aguantar un poco. Vamos con más espacio. Gente, si se laggea, lo siento. De verdad, no sé qué le pasa al juego de que actualicé en Play Store. Pero vamos, que está como en el puto culo, como pueden ver. Así que lo siento. Porque no creo que sea internet. Porque tengo otros juegos. Es que me va bien. Que por cierto me he descargado el Crystal Burn. Por si alguno quiere que grabe también. Si le gusta, lo dejan en los comentarios. Porque estoy pensando en subir serie. Porque me está gustando mucho. Que no quiero hablar con nada contigo. Pesado. Vamos. Vamos que... Creo que le avisa. Vale. Tenemos como 12 horas para volver y quitarle todo lo que podamos. Porque creo que le avisa. En plan, han entrado en tu casa y te han saboteado. Vale. Porque yo creo que esta persona existe. Bueno, a lo mejor no. Pero ya me entiende. Y no queremos eso. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué conseguimos. Rapidito. Porque me tengo que ir ya. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque yo no voy a dejarlas a ustedes. Sin vídeo. Porque es que para mí era muy importante. Yo estuve anoche cogiendo materiales y tal. Porque digo, tengo que irme en jetada. De hecho, me pasó algo súper guay. Que es que fui, cogí un cargamento de dos camiones y maté a dos gordos. Y me siento súper feliz porque he avanzado bastante ya. No me acojono tan fácilmente. A ver, antes que nada. Ven, se laguea mucho. No sé por qué. Pero se laguea bastante. Y me tiene un poquito harta, la verdad. Es que si no se va a poner pesada. Y lo borramos. Vale. Ven, va súper lento. No sé por qué. Va súper lento. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar. Ay, qué hijos de puta. No me deja. Vamos a ir desde dentro. A ver. A ver si es de dentro. Me deja. Ay. Claro, es que estas puertas. Aquí no me deja. Aquí no sé. No. No me deja por aquí. Vale. Es que no tenemos material tampoco para hacerla. Vale. Esta sí me va a dejar. Porque ven que es como de nivel uno. Vale. Herramienta rota. No esperaba menos de ti. Vale. Vamos a ver qué tiene. Bien. Y le rompemos esta de aquí. Que también es de nivel uno. Menos mal que trajimos tres gente. Vale. ¿Va a hacerle romper a con esta? Ya está. Me cago en tu abuela. ¿De verdad? ¿De verdad me vas a dejar con esto? No me digas esto a mí. ¿De verdad que no me vas a dejar coger maderita o algo? Bueno. Es que claro, tenemos el tiempo justo. Y ya no tenemos archuela. Jolín. Necesitamos traer madera o algo para hacerla sola en la marcha. Vale. Tengo como... 12 horas. Son las 7 menos cuarto de la mañana. Vale. No pasa nada, gente. Voy a hacer una cosa. Vale. Nos hemos conseguido esto. No está nada mal. Vamos a beber agua porque la pobre se está deshidratando. Vale. Voy a dejarlo por aquí. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Le dejo caminando a esta casa. Y cuando vuelva hoy, lo que hago es que me traigo directamente, me traigo mucha madera y mucha piedra. Hacemos las archuelas por el camino. Rompemos esto. Rompemos esto aquí. Entramos. Rompemos. Y así. Vale. Esta no podemos. Así que vamos a romperle esto de aquí y la puerta. Vale, gente. Pues nada. Me voy. Voy caminando a esta casa. Y ese es el propósito para el siguiente vídeo. Así que los voy a dejar por aquí ahora caminando al bichillo este. Y ya saben que en el siguiente vídeo, pues ya tendrán mi vuelta otra vez a esta base que me da tiempo de volver. Recoger lo que quede. Y a lo mejor, pues si nos sale un cargamento, como me ha salido ahora, por ejemplo, un avión. Que no sé cuánto tiempo tendré para el avión. A ver dónde está el avión. No, 17 minutos no me da tiempo. No pasa nada. Pues hacemos lo que no da tiempo. Vale. Pues nada. Espero que les haya gustado, gente. Que sean divertidos. Tenemos 12 horas. Gente, no pasa nada. Tengo hasta las 7 de la tarde. Todavía tengo tiempo. Denle un like enorme. Si les ha gustado, pueden comentar pues mil consejos. Muchísimas gracias a todos los que están suscribiendo. A todos los que están llegando nuevos. A los que les están dando like. A los que están viendo la serie. Y los que están comentando. Muchas gracias por los consejos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.